Bienvenidos a otro encuentro con los misterios de la mente. Colegas míos, bueno si a eso lo puedo llamar colegas, afirman que pueden leer el futuro de las personas en los astros. O en las líneas de las manos, en las hojas del té, o en las barajas. Yo no, yo sé leer el destino de los seres humanos en las piedras. Cada piedra trae una historia y yo tuve ese extraño don, después de recibir un janazo, el tronco, la cabeza, un setón así, un cambolo. Siendo un niño, aquella pedrada me cambió para siempre. Me partió el cráneo en dos, me abrió los ojos y el tacto para saber que cada mortal tiene una piedra en su nacimiento y otra en su final. De otro, bueno, le puede caer encima en cualquier momento. Ustedes me pueden consultar por el teléfono, en persona o por carta, como este amigo. Aquí viene su consulta. Profesor, mi hijo quiere un tirapiedra. No sé dónde conseguírselo. ¿Usted los vende o los fabrica? No voy a responderle a este señor porque, en fin, no voy a darle sus datos. Prefiero que me escriban, pero no para comprarte la piedra. Por carta, por teléfono o como ha hecho esta pareja que hoy nos visita, acudiendo en persona, que yo les lea en las piedras su destino. Bienvenidos. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Su nombre, por favor. Margarita. Margarita. ¿Y el suyo? Es Valdomero. Me voy a decir cariñosamente Valdomero. 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 Valdomero, Valdomero. Bueno, ella me dice Pablo y lo damos. Valdomero. Ay, por Dios. Valdomero, perdón, yo creo que lo he visto antes. ¿Vamos ahí? Sí. No. No, no, no. Yo recuerdo. Bueno, a mí. Aquí nos estamos conociendo aquí, aquí mismo. A no ser que usted sea un subaldario que yo. No, 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 no. ¿No recuerda eso usted? No, no, no. No, yo solo leo las piedras. Usted sabe, es lo que hago fundamentalmente, leer las piedras. ¿Leer las piedras? Oye, que dice los pañacos estos que dice. Dice algo de mirada. Eso te lo puedo decir yo. ¿Ah, sí? No, tranquila. Tú estás dura, pero tú no eres de piedra. ¿Tú sabes? No, alguien que lees de piedra eres tú, papi. Sí. No, alguien que lees de piedra eres tú. Bueno, veamos, veamos lo que dicen las piedras. Por favor, por favor. ¿Veis eso ahí? ¿Esta va bien? A ver si te desea máscara. ¿Cómo se trae ahí? 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 Lo que tú no me dejas fumar a mí. ¡Shh! ¡Ese, ese! ¿Cómo se trae ahí? No, aquí las piedras me vean... Estupefactado. ¿Qué? Lo primero que dice es que usted se llama Valdomero. Ahí se la espera, ahí se eso. Usted se llama Valdomero y usted Margarita. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué está yo? Y dice que usted, usted tiene... ¿Qué edad tiene usted? ¿Usted? Tilo. ¿Qué es eso? Parece que usted... ¿Tú quieres traer? 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 Aquí dice que usted tiene el nombre de la edad de ella. Puede ser prácticamente su padre, puede ser su abuelo, puede ser su... ¡Tata el abuelo! ¿Tú eres un Shubardari? ¿Un Shubardari? ¿Un Shubardari? ¿Cómo así? ¿Él es un Shubardari? No da nada. Un Shubardari no me deja pasar el trabajo que estoy pasando. No, por favor. Los Shubardari lo que tienen que hacer es esto, cabrón. ¿Cómo? A mantenerla, a cuidarla, a papacharla, a darle cada cinco o seis meses regaditos. ¿No entiendes? Esas cosas. Un paquete de bloomer y un paquete de chique. Tuve que robar meses, mi amor. ¡Meses! Un paquete de bloomer y como decimos, seis bloomer diferentes. ¿Y seis bloomer de balsam? Mi amor, cuando lo lavé, se me cayó el rumen. No, pues se ven de noche, cuando tú lo vas a desaparar a la luz, tú ves... Se ven lindísimo. Venga acá. Ok. ¿Te limpia el patio en la casa? Para nada. ¿Eh? No. Yo, el patio, el sol tengo muy lío, pues... me da, tú sabes, pasar la piel y eso. ¿Se encarga de la piscina? Me bota la basura y a mala muerte. ¿Qué? Sí, yo. A mala muerte. Pues en la piscina, la basura pasa dos días a la semana. Yo la estoy sacando cada quince días porque esos hermanos se jodó. Y no botamos tanta cosa. Eso es nada más que un dedo. Claro, que ni comemos. Si tú me bajas el dinero para ir al mercado y... Tienes que ser... Ah, pero te llevas a comerte, te llevas a comer. Me llevas a comer. Al palacio de los humos, mi amor. ¿Cómo? Al palacio de los humos. Se pasaba ahí la comiendo afuera y la llevo a pasear por todos lados. Sí. Una pila de lugares que ha visitado. Aquí anda malamente. Ajá y alías. ¿Te ha comprado con un televisor? Para nada. Un televisor si no ha sido así. Cuéntale, ¿cuántas pulgadas has televisor? Diecisiete pulgadas. ¿Cómo? Diecisiete. Diecisiete pulgadas. No duele hasta la vista. No duele. No duele a esa. No duele a esa por una pulgada más, una pulgada menos, tú también. Mira, me ha dicho una cosa. ¿Has viajado conmigo por todos lados? ¿Has viajado hasta los cargos? ¿Has viajado conmigo? Hasta los cargos. Y aquí cayó. Y aquí cayó. Sí, pero está así hasta que cayó de algo cortito con la gasolina como se ha puesto. Tú no sabes que tú... La playa la veo, Diego. No me deja ni llegar. Que me dice la gasolina para atrás. Hay que mirar. Se mete con usted en lo que usted trata de relacionarse a través de vía. Lo que aprovecho es la cosa geográfica de Miami, que no tenemos loma. Yo ahora saco más patio y lo mira bien para lejos para allá y ahí se ve la playa por ver loma. Ok. Y la whatsapp. No me deja ni compartir con mis amigas. No puedo escribir. Se mantiene metiéndose en mi teléfono. Si me meto su... Porque es un machista. Además de todo es machista. Además. Además. Eso porque tiene que estar claro donde está... El Shubat Dali tiene nuestra mente abierta, mi amor. Mi amor no piensa, no tiene tiempo para pensar en tus jodrillas. Yo soy un Shubat Dali que te voy a comer el día afuera. Que te está pensando hoy mismo que lo voy a comprar un batido mami. Ay, espérate. Ay, espérate. Con unas croqueras que son una locura que... Ay, espérate. No puede comprar otro tío mami. Ayúdame. 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 No, no puedo... ¿Sabes qué? Vamos a tratar de ordenar esto. Yo creo que... Usted se hace la idea de que es un Shubat Dali. Ay, es un Shubat Dali. No, no, pero por favor un Shubat Dali que se respete. Hacemos el amosito que ha estado mío, Pipo. ¿Cómo? Un Shubat Dali que se respete. Cierra los ojos para concentrar. Que se respete. No compra. No tiene 17 pulgadas. Compra de 55 pulgadas. ¿No? ¿De qué? De Televisor. Ah, Televisor. Televisor de... Hasta 85 pulgadas. ¿Sabes? Con tremenda. Ella ha viajado el mundo entero con ese Televisor. Un Shubat Dali que se respete. Se mete ahí en el National Geographic el día entero viajando. Y además le contaba a todos los países y le compré una aplicación por teléfono. A profe. Que ella anda montado en un avión el día entero. Es el Shubat Dali que se respete. No, pero la persona no es un Shubat Dali. Tú lo que eres es un retacaño. Tú lo que eres en Buenalí. Por lo que estoy mirando y como se está tratando. Tú eres un responsable de... De mantenimiento. Tú estás diciendo otra cosa. Yo soy el que me voy a buscar una mamillari. ¿No es? Yo me voy a buscar una mamillari para mí. A ver si puedes. No, pero te he entendido que el Palacio de la Luz ya salió hace rato. No, pero no importa. Yo voy a ir. Pero el motivo va a ser para mí ya. Lo va a ser para ti. ¿No entiendes? Si te consigues una Shubat Dali, si te consigues una Shubat Dali, consigues dos. Nos vamos los cuatro en un crucero. ¿Te parece? Eso te gusta. Ojalá te vayas bien. Ojalá te vayas bien. Porque a mí me tienes ahorcada. Porque a mí me tienes ahorcada. Aquí me quieres. No, ¿sabes qué? Si nos ha puesto dos en un crucero. Bueno. Bueno. Por Dios. Hay personas que se creen de verdad que han llegado a la categoría de ser un Shubat Dali. Y lo que son es eso. Sencillamente. Unos responsables de mantenimiento. No dan para más. Nos vemos acá. Si Dios quiere. La próxima semana. Acá en Rodando. Se encuentran.